Música Música Hola, ¿verdad? Sí Hola, ¿verdad? No estoy acá, en el parque, estoy viendo a sus goles Sí No estoy acá, en el parque, estoy viendo a sus goles Música 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 Vamos a analizarlo después Me diga, tengo los mejores A ver ¿Y esto? Eso no es mio ¿De donde lo conseguiste? Eso no es mio pero No, no se ¿Eso de aca? No es mio eso Cuidado que hay que sacarte la caja para ver si hay mas No, pero esto ¿Dónde vas? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No te vas a arrepentir Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!